Bueno, ¿se me escuchará? Sí, se me escuchará. Bueno, este videito es para mostrarle al Facum cómo está mi cuarto en Recavón. Espera que voy a musicalizarlo, porque no me gusta la tensión de hablar solo. Espérame. Ok. Se me cayó la almohada. Ok, entras y hay un impostor. Tienes un Eevee que se te pone acá. Lo tenés a Kylo Ren, porque él te mostrará el lado oscuro. Tienes a Freddy Fazbear's Pizza. Esto le va a gustar a Jerox. Tienes a Obi-Wan diciendo Hello there. Tuve que grabar el audio, boludo, para hacer esto. No me alcanzó para generar que no hay. Y este también. ¡Tú estás subestimando mi poder! No lo desesperes No lo desesperes No lo desesperes Se lo desesperen No, ven aquí No, mi pene Ay, me caigo Espera Tengo a Darth Vader Tengo acá unos posters Acá también tengo un poster de este juego Que es buenísimo, este juego que es un juego Indie, no muy popular De hace un par de años Quizás lo habrán jugado ustedes Y si subís por acá, tenés acá el sable de Aoi One Que más, acá está el sable de Phasma Este es el de Abus, y este es el sable de Luke Skywalker Y hablando de Luke Skywalker, tengo la túnica De Luke Skywalker De todo un maestro De las artes Jedi Dejamos esto acá Subimos, tengo la armadura De un clon Dos armaduras de Minecraft Por si alguien viene y quiere ponerse una Estas dos cosas son lo mejor Tengo la armadura de Obi-Wan Acá este Funko Pop Anakin Tengo la armadura de Anakin La clásica Y tengo Y tengo Y esto es que es lo mejor No sé por cuál empezar Soy Freddy Fazbear, boludo Freddy Golden ¡Sexo! Y el Mini P.E.K.K.A. que es God Y el Mini P.E.K.K.A. que es God También El Mini P.E.K.K.A. Ahí va, sexy Tengo un P.E.K.K.A. Tengo un P.E.K.K.A. de BabyNine Y esto es la frutilla Sobre la pinga Un gatito Te voy a dar tanto sexo No, espera, gatito Más Kyler Ren Ah, no se pueden Los dos a la vez, boludo Y esto que no lo puedo sacar, boludo ¿Lo puedo pegar? ¿Cómo se hace que se va a pegar acá? Pinches negro Yo cuando lo veo a Agustín Espera ¿Dónde está? Yo cuando lo veo a Agustín Yo cuando Mateo dice algo Te voy a dar unos pinches vergasos Ven aquí Kyler Ren No No, qué hice, qué hice Qué sé yo Kyler Ren cuando lo vea a su papá Ari cuando vea a su papá Nada Porque no tiene papá Bueno, no es esa Eh No Like y suscribíos para más Y... Me chupás el pene Chau, chicos No 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 Gracias.